Desde la Universidad Católica Cecilio Acosta deseamos enviar nuestro mensaje de felicitación a todo ese cuerpo académico y estudiantil que forman parte de la Escuela de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad del Zulia. El 18 de enero de 1974 inició este hermoso proyecto convertido en una realidad que ha dado abundantes frutos para el Zulia y para Venezuela. Vaya mi palabra como rector de esta universidad, una palabra de acompañamiento solidario y especialmente de mucho estímulo a quienes integran esta casa de estudio, este espacio importante de nuestra aula mater en el Zulia. A la rectora, nuestra apreciada profesora Judith Aular, a la decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, la profesora Diana Romero y al director de la Escuela de Trabajo Social, el profesor Joel Salas. Que estos 50 años que se celebra en medio de unas características y de unas condiciones que de alguna manera son desafíos para quienes ven el trabajo social como plataforma desde la cual hacerle propuestas al país, a las comunidades y al mundo de mejoramiento, de desarrollo humano integral y sobre todo de encontrar caminos de progreso sea precisamente la mejor oportunidad para celebrar este medio siglo. Que Dios acompañe a esta hermosa comunidad académica.